Cuando ha pegado la opción del desafío Bueno gente, primera presentación de RallyBlog que hacemos todos en pijama, ¿eh? ¿Qué pasa? Aquí Manu Blanco, la señora... Vamos por orden Señorita Yasmín Presente Señor Ruso Señor David ¿Cómo te llamas? ¿Tú quién eres? Mitada especialísima, ¿eh? Estamos en el... Estamos en casa de David y de Yasmín que nos han invitado a dormir en su casa Muchas gracias, los primeros de todo Julio Navarro, que es de la organización nos cedió un sitio para dormir que debemos agradecérselo pero al final, habíamos quedado primero con ellos Mañana tenemos RallySpring Sexto RallySpring, Culebrín Bayárez del Campeonato de Extremadura La penúltima prueba ya Tenemos tramo de tu día y tramo de Culebrín Nosotros vamos ahí a Culebrín Mucha lluvia La lluvia va a marcar el Rally Tenemos una pedazo de lista con 97 inscritos Y bueno, este Rally ha tenido la novedad de que se ha hecho un safe down Os pongo primero con esas imágenes que ya las hemos estado grabando porque ya estamos a viernes por la noche y todo esto ha pasado el viernes por la tarde no hableis de fondo porque el lobo se escucha aquí tío Es que hay todo el parque con eso que está ahí ¿Tiene un mosquito aquí ahora? Ha sido este Dime la respuesta 4 tío Os dejo con las imágenes que hemos estado grabando esta tarde y luego ya vuelvo a conectar con vosotros Así que venga, eh Bueno, lo primero de todo hay que venir a por las señoras acreditaciones No, es esta, es esta Toma, amigos ¿Esto es para abanicarme? ¿Está en el lado, tío? Esto es para abanicarte ¿Y este vacío, tío? ¿Qué pasa compañero? ¿Os gustáis? Yo no te quiero que me de la mano, te quiero que me de la gritación Un saludo ¿La tienes aquí, tu amigo? Vale, vale, vale Un saludo para el vlog, ¿no? Ahí está, ahí está, tío Perfecto ¿Qué persona más buena gente, tío? Es que... No hace falta ni que vayamos a por las gritaciones No, las trae él ya Hermano, nada más llegas aquí, eh Nada más llegas aquí a... 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 Pues a eso Pues estamos en la calle donde se ven a aparcar todos los coches Bueno, los carros con los coches Y están los coches ahora mismo pasando las verificaciones Están todos por aquí Bajándolos de los carros y demás Y tenemos aquí al más personaje de todo el rally Y mi tarjeta, cabrones Ese señor, ese señor lo tiene Si no, no podemos grabar los espectáculos Hombre Tenemos aquí a Paquito que estuvimos con ellos el fin de pasado en Pozo Blanco, corriendo en tierra Y aquí tenemos al Joyon Rea que va a correr en asfalto también Que no se pierde una, Paquito Va a agripar la puta cámara, hostia Como tú vas a agripar el Cacho 106 Guarripelo este Te revete una patada así ¿Cómo trabaja el tocayo? Ya ves, ya ves El tío como le da la caña Ahí tenemos a Maru apretando las ruedas con la dinamométrica Es importante que darle su propio apriete a cada rueda y a cada tornillo ¡Sorpresa! ¿Qué pasa amigo? Tenemos aquí un fan, Xavi Vale, ¿tú qué haces? Yo hago de todo, de todo Donde haga falta ahí estoy yo ¿Y cuándo le tienes que enviar un saludo? Para toda la organización No, para toda la organización no, eh No, la organización tío, porque no se la cura ¿Un saludo para el libro? No, para eso lo primero Ah bueno, ahora tienes que empezar por ahí Ya puedes enviar un saludo a tu madre Eso, eso, saluda aquí Para mi familia que me aguanta porque me dejan venir a estas cosas Luego a tu familia le tienes que enviar que vean el video Si no, no tiene sentido Y que suerte para todos los pilotos Pilotos con pilotos Que la mecánica se aguante en todo Y que nada, que haya buen rally, ¿vale? Hay que hacer para lo que haga falta Salud para todos Tiene labia el tío, por eso lo he cogido yo aquí por banda ¿Tú qué haces aquí? Mira tío ¿Tú qué haces aquí? Increíble, eh Increíble, chaval Hoy vamos a verlo desde dentro Desde dentro Te he dejado la última vez que te hemos visto cortando ramas para ahí tío Y estás aquí metido aquí ahora ¿Qué? Estás subiendo de categoría, eh Lo que tienes que decir una cosa Que todo el agua que nos va a caer mañana no te habrá que haber caído en todo pasado Lo mismo he dicho yo Lo mismo he dicho yo Yo no sé Por favor, tenemos un regalo, eh Tu primera acreditación en un rally, eh Por favor, hay que darle las gracias ¡Muñores! Qué grande el puto Jaime Era bautizada en el mundo de los rally ¿Por qué la idea de meter un 6-down en un rally free? Primero, porque somos pioneros en Extremadura Para hacer un 6-down La primera vez que se hace un 6-down en Extremadura Y segundo por el tema del COVID Queríamos dispersar la gente Que no estuviera todo el mundo en Pallares Que hubiera gente aquí en el 6-down Claro, porque Pallares es un pueblo muy chiquitito Entonces claro, tienen 97 inscritos Son muchos coches, mucha gente en un pueblo tan pequeño Entonces, con esa idea de separar un poco la gente, ¿no? ¿Qué creéis que hace interesante vuestra prueba de cara a los pilotos? Que hay vino y jamón a todas horas, tío Hay vino y jamón a todas horas No, que... Tratamos a la gente como nos gusta que nos traten a nosotros Cercanía, con cariño Y haciendo lo importante, que son importantes Vuestros presos son importantes Porque yo soy importante, pilotos son importantes Somos todo un equipo Y es lo que hay que hacer Hacerlo sentido un equipo Hacerlo sentido querido Y como si estuviera en su casa Pallares siempre en su casa Y el vino y el jamón nunca faltan Nunca faltan Eso siempre Y luego, de cara al público De cara al público Cómo montamos los tramos La seguridad que tenemos en los tramos Los tramos limpios Volardos para que no se corten las carreteras Y se estropeen las carreteras No hay coches en la carretera aparcado Tenemos habilitadas puertas Zona de aparcamiento, etc. Muchas gracias, en cambio Pues estamos ya en el 6-down En el tramo del 6-down Que para que no se va aquí en un 6-down Porque nos ve también gente Que a lo mejor no sabe lo que es Un 6-down Básicamente es un tramo de prueba Antes del rally Para que los pilotos Pues hagan su Prueben diferentes configuraciones En los coches Rueden un poco con los coches Y es un tramo Que no se cuenta el tiempo O sea, se toma el tiempo en cuenta Para ellos Para tener un poco de referencia Para saber si van más rápido o más despacio Pero Este tramo no cuenta Para el resultado del rally Y luego es un tramo Que pueden pasar Todas las veces que ellos quieran O sea, tienen dos horas Para correr el 6-down He visto un hueso de manzana volando Tienen dos horas de límite Para correr el 6-down Y dentro de esas dos horas Pues pueden pasar todas las veces que ellos quieran Sueltan los coches Igual que en un rally Cada un minuto Y básicamente Eso es un 6-down Y como ha dicho Jaime Es la primera vez que se hace un 6-down Aquí en Extremadura Y es muy raro ver un 6-down En un rally regional Yo personalmente Nunca he visto un 6-down En un rally regional En un nacional sí Incluso en un mundial también Porque bueno Pues se tiene más en cuenta Pues la clasificación Y todas esas historias En un regional Bueno pues Dentro de que obviamente Pues se tiene en cuenta el campeonato La clasificación y esas cosas Es algo un poco más Como de... De estar por casa Por decirlo de aquella manera Entonces no se los toman tan en serio Como para hacer un 6-down Pero aquí oye Pues mira Y luego otra cosa Es que es opcional O sea no tienen por qué correrlos todos los pilotos Un rally tiene un precio de inscripción Y si tú corres el 6-down Pagas más... Madre mía ¿Quién tenemos aquí ya? ¿Qué pasa? Te has venido Te veo contento eh Pues es belloza Es la época de las bellozas Pues eso Que si quieres corres el 6-down Y si no quieres No lo corres Es que es opcional para el que quiera probar el coche Ven para acá El tío este Que estaba antes en RallyBlog mucho con nosotros Y está desaparecido ahora Un saludo para RallyBlog eh Y luego otra cosa que no he explicado de los 6-down Suelen ser tramos muy cortitos A lo mejor Dos kilómetros Tres kilómetros Suficientes para probar el coche El señor solitario tío Lo ha dejado al bien peinado Allí lo tienes Y para mí que estaba para allí ¿Qué pasa tío? Aquí voy a grabar poco eh Ya lo sé Este señor ya Para mí es como de mi familia Porque ya lo vemos Todos los fines de semana Te relleno todos los vídeos tío Tú es que si no Yo te lo dije en Pozo Blanco Ya que si no sales tú RallyBlog no tiene sentido tío Un saludo para RallyBlog decirlo ¡Olé! ¡Olé! ¿Quién viene? ¿Qué me dices? ¿Cómo ves los pilotos hoy? Madre mía El tramos está para el que sepa correr ¡Jajaja! Lo veo, yo te veo también Se te ve bien hoy eh ¡Vamos! 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 ¡Vamos valiente! No está más lejos la cosa Cada vez iban pasando un poquito más rápido cada uno Y voy a tirar para arriba ya Acercándome un poco más a la meta Quedará una media hora o así Ya vamos de vuelta Ya vamos de vuelta ¡Un saludo! ¡Para RallyBlog! ¡No! ¡No! Ya se ha terminado el safe down Ha estado bueno Bien, el tramo tampoco tiene... ¡Casa interesante! ¿El qué? ¡Casa interesante! Yo diciendo que ha estado medio regular y todo que está interesante Aquí hay un... Han pasado algunos coches bien Sí, la curva hasta el final han pasado algunos bien eh Yo es que me he recorrido casi todo el tramo Está bien hoy Lo que he dicho antes La idea de que te den el safe down Está muy bien para que los coches prueben Para que los pilotos prueben los coches Así que de lujo Vamos ahí a payar ahora A ver la ceremonia de salida Y a enredar porque otra cosa Va a ser la ceremonia de salida ya mismo Está haciendo el RallyBlog el segundo Tiene posibilidades de ser campeón Porque va al tercero del campeonato Ha disfrutado del Rally Que se dé bien la cosa Sí